Muy buenos días, querida familia liceísta. Como verán, me encuentro aquí en el campus, extrañando siempre la efervescencia y el dinamismo de nuestros niños, niñas y jóvenes. Claro, se siente un poco de melancolía, porque los extrañamos. Pero bueno, parece que nuevos vientos soplan para la comunidad y para la ciudad, y evidentemente ya hay algunas flexibilizaciones en cuanto a restricciones se refiere. En este sentido, quería también desearles a ustedes un lindo día 14 de febrero. El domingo es el Día del Amor y la Amistad, y por eso quiero compartir con ustedes una frase que a mí me gusta mucho. Dicen que los amigos son como las estrellas. No siempre los puedes ver, pero sabes que están allí. Y en esta época de pandemia, hemos debido necesariamente guardado las distancias entre nuestros familiares y con nuestros amigos. Pero bueno, ahora quiero aprovechar también esta ocasión para agradecerles por todo el apoyo sostenido durante el año lectivo y pedirles muy, pero muy comedidamente, que nos ayuden con la próxima encuesta del Net Promote Score, el MPS. Es una encuesta un poquito más larga, son aproximadamente entre 7 y 10 preguntas, pero necesarias. Necesarias para saber qué estamos haciendo bien y qué podemos hacer mejor. En ese sentido, la encuesta va a ir desde el día lunes 15 hasta el día viernes 27 de febrero, porque realmente se cerrarán el 28. Así que les pedimos a todos, de manera muy especial, que no olviden de contestar esta encuesta, siendo pues obviamente muy, muy, muy francos para poder mejorar. Porque siempre estamos en la mejora continua y por eso estamos camino a la quinta estrella. Ahora estamos ya implementando nuestro modelo Educational Foundation for Quality Management, camino a la quinta estrella. Y dentro de eso, el propósito básicamente compartido con ustedes, tiene que recoger la opinión de ustedes. Recoger esa opinión que nos va a ayudar, ¿verdad?, a tener mejores directrices en todo lo que hacemos. Así que, nos ayudan por favor. Repito, del 15 hasta el 28 de febrero estará abierta la encuesta NPS. Bueno, yo creo que eso era lo más importante que tenía que decirles por ahora. Felices Carnavales, feliz día del amor y la amistad. Se los quiere mucho, se los extraña, pero ya pronto parece que vienen mejores tiempos para el Ecuador y para el mundo entero. Muchísimas gracias.